Hola Gemini, aquí Neyri de Nintaro para hacerte un saludo de esta semana. Les recuerdo a todos que esto es una actividad general, no les va a pegar a todos. Todo lo que les peguen es el resto. También los invito a que vean la lectura de sus signos lunaros en el 20 y venus. Y si no saben qué signos tienen su carta astral, abajo en mi descripción les pongo un enlace a una página que pueden ir para que saquen su carta astral. Llamando a tus soulmates. Si son nuevos a mi canal, bienvenidos. Gracias por mirar este video. Por favor, no te olvides de suscribirte y habilitar esa campanita de notificaciones para que recibas notificaciones cuando pongo videos nuevos. Y los que ya están conmigo, muchas gracias. Ustedes saben que son mis amores, ¿ok? A ver qué tenemos para ti, Gemini. Retiro. Ok. El sorteo para la lectura gratis ya la cerré, así que en estos días pongo en Facebook o en Instagram el video de quien ganó. También pronto voy a cerrar la recaudación de fondos que estaba haciendo para intentar ayudar a madres o padres solteros alrededor del mundo. No he tenido la cooperación que pensaba tener, así que la voy a cerrar ya. Así que pronto también si ustedes quieren participar para recibir esta ayuda, por la información la voy a poner por mi Facebook. Aprendiendo y perdonando. La información la voy a poner por mi Facebook. No recibí mucha ayuda, así que no puedo ayudar a tantas como pensaba, pero por lo menos una o dos de ustedes sí. Y trataré de hacerlo justo poniéndolo en una rueda que tengo yo, una herramienta donde escoge el nombre a la SAP. Y pues les voy a mostrar para que ustedes vean, ¿ok? Veamos aquí. Finanzas y carreras. Y otra cosita más. Esta lectura la voy a hacer en una versión extendida. O sea, donde vamos a ver qué es lo que a esta persona le gusta de ti, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus miedos, sus esperanzas. Si están bloqueados, por qué están bloqueados. Consejo de los ángeles y espíritus. Qué futuro inmediato y posible resultado. Y digo posible porque ya sabemos que tenemos libre albedrío. Por ejemplo, si yo te digo a ti que vas a salir embarazada y tú vas a tomar paciencia y obsesiva, pues ya no vas a salir embarazada. ¿Ok? Y ahí vamos a ver también todos los signos. Estoy aliando con Aries, con Tauro, bla, bla, bla. Lo vamos a ver ahí. El enlace para esto te lo pongo abajo en la caja de descripciones o en los comentarios. Ok, tres cartas más y ya. Vamos contigo. Ok. Bueno. Una más. Llamando a tu llama gemela. Mantén la mente abierta. Retírate. Amor no correspondido. O retirada. Amor no correspondido. Perdonar y olvidar. Vidas pasadas. Finanzas y carreras. Llegándose a conocer. Ok. Para algunos de ustedes estoy sintiendo que hay un ex aquí que ustedes están pensando o que ustedes van a regresar a ustedes o ustedes van a regresar a ustedes. Esta persona, si hay algo que ustedes sienten que les tiene que perdonar. Ustedes van a llamar a esta persona pronto. Ok. Y ustedes esperan que esta persona los escuche. Ok. O esta persona los va a llamar a ustedes y espera que los escuche. Ok. Ustedes nos están comunicando. Esta persona se retiró de su vida porque sintió que el amor no era correspondido. O ustedes se retiraron de la vida de esta persona porque sentía que el amor no era correspondido. Ok. Sucedió algo aquí que a lo mejor había que perdonar. Ok. No sé qué sucedió pero había algo que había que perdonar. Siento que más bien esta separación tuvo que ver porque alguien tenía traumas o de su pasado. O sea, relaciones pasadas. A lo mejor venía de relaciones tormentosas o que sentía que lo habían traicionado y tenía miedo a olvidar su corazón. O había cosas de su niñez que había que sanar. Y esto es alguien del pasado que una vez más. Ahora, para algunos de ustedes, esto es una persona que ustedes conocen desde niños y a lo mejor nunca llegaron a una relación y ahora esto se está desmolviendo. Para otros de ustedes, ustedes tenían una relación con esta persona o una separación y ahora quieren reiniciarla o viceversa esta persona con ustedes. Y para otros de ustedes, esto es una persona que es una llama gemela o alma gemela. Ok. Que ustedes se conocen de hace tiempo o que ustedes conocen de vidas pasadas. Y ustedes ahora quieren llegar a conocer a esta persona. O sea, las que son, ese grupo de ustedes que ustedes nunca llegaron a tener una relación en realidad con esta persona. O a lo mejor tenían una relación con beneficio, una amistad con beneficio o algo así. Ustedes quieren llegar a conocer a esta persona ahora. Porque ustedes pensaban que no, o sea, ustedes al principio a lo mejor tenían miedo y sentían que no estaba el amor. Pero sí, ahí esta persona quiere regresar. Aquí hay alguien que quiera arreglar esto o darle una oportunidad a esto. Esto puede ser una persona totalmente diferente a la que tú estás adaptada a tener en tu vida. Puede ser de diferente raza, diferente cultura. A lo mejor físicamente es diferente a lo que tú estás adaptado a tener. A lo mejor tú nunca has tenido relación del mismo sexo y esto es una persona del mismo sexo tuyo. Algo así. Esto es muy común en las llamas gemelas. Ok. Alguien tenía bastante confusión. Alguien estaba idealizando mucho esta relación y también, o sea, estaba por las nubes. O sea, tenía como una nube en su cabeza. Ok. Había algunos de ustedes aquí que, para eso de ustedes que están conectando con alguien diferente a lo que ustedes están supuesto a tener o adaptado a tener. Vamos a decirte que ustedes están adaptados a tener mujeres con cuerpazos, rubias, ojos verdes o saliendo con hombres altos. Esta persona es totalmente diferente. Y alguien aquí se sentía, tenía que como que miraba por encima así de los demás. Como que era demasiado bueno para esto hasta que se topó con esta persona. Y ahora esta persona los ha confundido porque les ha puesto una nube en la cabeza porque ustedes han dicho y porque yo siento esta atracción por esta persona. Otro de ustedes que esto es una persona totalmente diferente. Ya lo expliqué, mismo sexo o algo así. Ustedes están un poco confundidos acerca de qué es lo que está pasando. Otro de ustedes, ustedes tenían varias opciones y no sabían cuál elegir. Ok. Ustedes andaban por las nubes con esta persona. Esta persona les causó tantos sentimientos a ustedes que ustedes se, o sea, se, no sabían ni qué pensar ni qué hacer ni con, o al revés. Y esto causó una separación porque alguien se retiró para tratar de buscar la fuerza o entender qué estaba sucediendo. Ok. Para tratar de ver, o sea, para tratar de buscarle otra perspectiva a esta conexión. Todas las cartas que yo utilizo, que a veces me preguntan, voy a ponerles el enlace por ahí abajo. Yo tengo una cuenta de afiliada de Amazon y ahí yo pongo todo lo que yo compro y utilizo. Si ustedes quieren comprar por ese enlace, cómo funciona es que a ustedes les cuesta lo mismo y me dan un pequeño porcentaje. Y así a mí me es más fácil mantener todos los números porque son muchos y a veces no me acuerdo. Pero bueno, porque a veces me preguntan qué carta es. Estoy viendo aquí que definitivamente hubo una separación entre ustedes o en este momento están separados o va a haber una separación porque alguien se alejó para buscar otra perspectiva a esta conexión. Ok, para ver las cosas de diferente manera porque esto lo confundió bastante. Y también para buscar la fuerza para tomar la acción que quiere tomar. Esta persona te ve como que tú tienes muchos sentimientos pero no los expresas, o sea, los guardas bastante profundo, como que tú sabes ocultar bien tus sentimientos, ¿ok? Pero sabes que tú tienes bastantes sentimientos y que tienes bastante intuición también. Esta persona te ve a ti. Y por cierto, esta carta, no, esto es cáncer, ok. Yo pensé que era Géminis, ok. Puedes estar lidiando con un Leo, puedes estar lidiando con un Géminis, pero no tiene que ser. Perdón, Leo o cáncer. Mira, esta persona quiere nuevos comienzos contigo y tú también, o sea, quieren tomar acción y quieren tomar acción con bastante fuerza, bastante determinación. Tienen pasión sexual uno por el otro y tienen mucho amor. Esta persona quiere, ok, tomar una decisión ya, ok. Por mucho tiempo a lo mejor estuvo confundida, estuvo, no estuvo haciendo mucho con el colgado aquí porque no sabía qué hacer, no sabía qué acción tomar. Pero ahora el sol está saliendo para esta persona y esta persona quiere tomar acción o tú vas a tomar acción, pero por mucho tiempo estaba esperando o algo. Puede que esta persona estaba esperando por ti o tú esperando por esta persona y al ver que esta persona nunca llegó, pues ahora tú quieres tomar acción o al revés. Aquí veo a alguien que está pensando en una reconciliación o por lo menos unirse de nuevo, celebrar, salir, divertirse, tomar, bailar. O sea, sabemos que ahora con la cuarentena no es posible, pero bueno, puede ser una reconciliación por teléfono, mensajes. Porque alguien ahora quiere ofrecer algo, los sentimientos se han evolucionado, son más estables. Alguien que ahora tiene el amor y la estabilidad, o sea, quiere ofrecer una estabilidad, posiblemente un compromiso o un matrimonio. Otro de ustedes está en una decisión que tomar entre su matrimonio y alguien más, que ustedes sentían una fuerte conexión. Y ahora creo que van a tomar esa decisión, o por lo menos están acercándose a eso. Vamos a ver. Aquí es así. Definitivamente ustedes quieren tomar acción porque esta persona como que está a la defensión contra ustedes. No confía mucho en ustedes. Esta persona dijo, bueno, cada vez que tú te acercabas eras como con mucha rapidez, pero así mismo te dejabas y yo ya estoy cansada de esto, yo quiero algo estable, así que yo lo que voy a hacer es que me voy... Esta persona no confía mucho en ustedes. Tiene miedo que lo que ustedes vengan a ofrecerle no sea estable. O sea, que sea... Que ustedes tengan mucha acción, mucha determinación, pero que se quede ahí. Ustedes quieren bajarles las defensas a esta persona. Ustedes quieren convencer a esta persona de que el amor está, de que ustedes quieren algo serio. ¿Ok? Ustedes tienen la intención de bajarles a esta persona, de intentar bajar las defensas a esta persona porque ustedes saben que esta persona no confía en ustedes. O al revés, porque tenemos el 7 de copas aquí. Tal vez porque ustedes por mucho tiempo estuvieron confundidos, no sabían qué hacer. Tenemos el 7 de copas aquí. Tenemos el 7 de copas aquí. Sí, definitivamente ustedes estaban confundidos acerca de cuál era su sueño, qué era lo que ustedes en realidad querían. Ustedes no sabían en realidad qué era lo que ustedes querían. O sea, ustedes sabían que esta persona era su sueño, los veían. O sea, su subconsciente lo sabía. A ver, cómo explico. Pero ustedes en realidad no tenían como una nube en los ojos, no querían verlo. Porque tenemos el colgado. Tenemos muchos arcanos mayores aquí, o sea que esto es una relación que se está transformando. Ponemos el colgado. Esto es, ok. Alguien estaba pensando si valía la pena invertir el tiempo en esto. Aquí hubo alguien que a lo mejor estaba pensando en abandonar esta relación, buscando la fuerza para abandonar la relación. Puede ser tú o la otra persona. Y había otra persona que estaba pensando si valía la pena invertir el tiempo en esto. Porque esto pudo haber sido algo que duró mucho tiempo, 7 años, 7 meses. O simplemente pudo haber sido que alguien sembró esa semillita y fue creciendo. Y ahora decía, bueno, ya es hora de recoger mis frutos. O sea, puede que ustedes, por ejemplo, estén en una relación de 3. Esta persona te aguantó mucho tiempo, pero tú no tomabas una decisión. Y esta persona se fue al colgado para ver en realidad qué era lo que tenía que hacer. A ver si valía la pena seguir en esto. Y otro de ustedes era que ustedes decían, bueno, no quiero perder esta persona. Ok. Y se retiraron a ver si valía la pena perder esta persona. O cómo podían hacer. Porque tenemos el 9 de gasto de aquí. Aquí tenemos el 9 de gastos. Bueno, el 9 de gastos. Sí, mira, volvió a salir esto. Y esta vez confirmando este 9 de gasto. Si ustedes quieren un nuevo comienzo con esta persona. Ustedes quieren lograr que esta persona baje las defensas que tiene puestas hacia ustedes. Ustedes quieren hablar con esta persona. A lo mejor le van a enviar un mensaje de pronto. Porque saben que esta persona no está tomando acción hacia ustedes. O puede, les repito, porque sé que me lo van a decir en los comentarios. Si no eres tú, es la otra persona. Funciona igual. Si eres un crosswasher, se me olvidó decirte que bienvenido. Ok. Te voy a sacar un consejo aquí. El oráculo. Y ya ha concluido esta lectura. No sé si les expliqué que va a tener alguna versión extendida. Donde vamos a ver qué es lo que quiere esta persona. Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Qué hay en sus miedos. Qué hay en sus esperanzas. Por qué están bloqueados. Si no se están comunicando. Con mensajes de los ángeles y los espíritus. Futuro inmediato. Posible solución. Y vamos a ver todos los signos. O sea, desde Aries hasta Pisces. Todos los signos. O sea, si tú estás lidiando con Aries, estás lidiando con un Tauro. Ahora sí. Vamos a ver qué más tenemos. Alguien negó una oferta aquí porque sentía que estaba haciendo. La persona que le estaba haciendo oferta era una persona tramposa. O sea, que no estaba haciendo de verdad. Que era algo que era con trampa. Que era mentira. Y alguien decidió negar la oferta porque decía. No, tú lo que estás jugando y tú conmigo no vas a jugar. Para otro de ustedes es que alguien negó una oferta. Pero en realidad había sentimientos. Y la negó porque estaba confundido. Pero en realidad había sentimientos. Y puede que ahora esté listo, lista para recibir esta oferta. Porque fueron guiados por el universo. Y ha habido un cambio. O estuvieron conectando con amistades o algo. O descubrieron algo. O sea, mensajes. De sus ángeles o algo así. Que guiaron la conexión. Así que bueno. Eso es lo que tengo para ti, Gemini. Espero que te haya gustado esta lectura. Por favor, regálame un me gusta. Muchos videos, respositivas y emisiones para ustedes. Bye.